La educación es la base principal para seguir impulsando el desarrollo humano y empresarial en nuestro país. Por ello, hemos logrado el más importante objetivo en enseñanza superior, consolidarnos como una de las universidades de mayor prestigio en México. La Universidad del Golfo de México, manteniéndose a la vanguardia y comprometida con la sociedad, inició un nuevo reto. Después de 25 años de nuestra fundación, decidimos crecer. Palabra con múltiples significados. Fortalecerse. Hacerse más grande. Progresar. En resumen, ser cada día mejores y llevar este crecimiento al alcance de todos. Reafirmando el sentido de nuestra institución. Calidad educativa. Formación de calidad que existe gracias a nuestra institución que hoy cumple 25 años de educar a los mejores profesionistas, no solo de nuestro estado, sino también de México. Para fortalecer nuestros valores, estilo y naturaleza, encontramos una propuesta que se adapta y representa a la Universidad del Golfo de México. Desde este momento y en adelante, en todos los aspectos y sentidos, la universidad, alumnos, profesores, directivos y sociedad, pertenecen y disponen de un futuro en conjunto, gracias a la voluntad y el esfuerzo de todos. La institución y las personas damos un salto a una nueva era. La era de UGMEX. Estrategia de nombres. UGMEX. En honor a México, el sonido de su pronunciación apunta hacia una identidad propia que sigue en constante evolución. Única y distinta de las otras dos universidades con las que se comparten pasado y valores. Sin perder nunca de vista nuestra leyenda y nombre oficial. Universidad del Golfo de México. Hipografía. Se ha elegido Universe, como letra oficial de UGMEX, reforzando la contundencia que tiene el nombre y aprovechando las variantes de esta familia tipográfica. Color. Los colores corporativos de la marca gráfica se han escogido en función de su aportación para la comunicación de los valores. Logotipo. Para la construcción del logotipo se han utilizado dos versiones de la tipografía corporativa. El espacio entre las letras se ha ajustado siguiendo la fórmula descrita en el apartado interletraje de este manual. El delfín. El delfín simboliza la herencia de la Universidad del Golfo de México. Se ha diseñado una nueva forma construida a partir de tramos de líneas circulares para facilitar su reproducción. Símbolo. En la búsqueda de un símbolo, los delfines se han colocado en disposición asimétrica intencionadamente para facilitar la comprensión de la figura y dotar al símbolo de cierto dinamismo. Marca gráfica. El símbolo y el logotipo se unen en un elemento llamado marca gráfica. Resumen de marca. Surge de la letra U, tomada del logotipo y coronada por el símbolo que forman los dos delfines. Este resumen de marca es un recurso de identidad útil para ser utilizados en entornos y situaciones en que la marca ya es reconocida. De ahora en adelante esto es UGMX, nuestra nueva era, seamos un solo equipo, crecer es posible. UGMX